A quemar un poco al presidente, pero creo que es importante decirlo en una reunión en la no decir en dónde, pero hay una reunión en donde está el presidente López Obrador. Estaban otras otras personas, no decir tampoco los nombres de esas personas, pero yo estaba ahí también. Escuché decir cuando le preguntaron al presidente López Obrador con respecto a Carmen Estegui que él veía una abierta traición. Estoy hablando, le estoy hablando eso de los tiempos del sexenio de Peña Nieto. Estamos hablando más o menos esto sucedió a principios del sexenio de Enrique Peña Nieto. Por ahí los primeros, no sé si los primer año o los primeros dos años del sexenio y escuché del presidente López Obrador. En ese momento no era presidente que Carmen Estegui era una traidora que había traicionado, no a él, sino a las causas populares, al pueblo. Y después de eso, fíjense, dije yo tenía razón, no escucharlo de viva voz del presidente de Andrés Manuel, escucharlo unos cuantos metros. Pues la verdad que me parecía a mí que era importante y dije bueno, no estoy equivocado en lo que pienso y en mi hipótesis con respecto a Carmen Estegui. Lo siguiente fue que el presidente dice en su mañanera que el papel de Aristegui es defender a los empresarios que estaban involucrados en el desarrollo del proyecto. Habla también de que había dueños de medios de comunicación que habían invertido y formarían parte en el desarrollo de este proyecto. También habló que Carmen Aristegui decía hacer periodismo independiente cuando realmente estaba ayudando al conservadurismo. A esto se refiere el presidente López Obrador, el que siempre representó. A los intereses económicos, tal vez no a los predominantes o los más poderosos en determinados sexenios, pero sí era representante de ese conservadurismo, de ese empresariado. Bueno, dice ahora está sacando, dijo el presidente, un reportaje, un reportaje sobre el aeropuerto de Texcoco. Saben a quién le habían dado el contrato para construir la pista de Texcoco a uno de los dueños de imagen, dijo el presidente. Que tiene que ver un medio de comunicación con hacer una pista de aeropuerto y eso es lo que está defendiendo Carmen Aristegui. Yo sostengo que ella le ha ayudado mucho al conservadurismo porque mediatizaba, hacía creer a muchos que hacía un periodismo independiente. Se convirtió en la paladina de la libertad, dijo el presidente López Obrador. Bueno, pues esto, esto que esta opinión del trabajo de Carmen Aristegui que tiene el presidente, yo ya la conocí desde mucho antes y de viva voz de él. No, yo ya sabía cuál era la opinión que tenía y que además pues empataba mucho con lo que yo desde siempre pensaba de Carmen Aristegui. Veamos un poco los intereses que se crearon al inicio de la obra de el aeropuerto en Texcoco. Fíjense, solamente ICA de Bernardo Quintana tenía nueve contratos que sumaban 24 mil 720 millones 550 mil 262 pesos con 72 centavos. Estamos hablando de ahí de un empresario. El segundo empresario es Grupo Carso de Carlos Slim, que contaba con siete contratos equivalentes a 21 mil 250 millones 897 mil 901 pesos con 25 centavos. Nada más, más de 21 mil millones de pesos. El tercer grupo es Grupo Hermes de Carlos Hank Ron, que tiene que tenía dos contratos por 12 mil 445 millones 987 mil 714 pesos con 50 centavos. El cuarto empresario es el Grupo Ángeles, el que se refiere el presidente López Obrador, que son también los dueños de Grupo Imagen. Bueno, es Grupo Empresarial Empresarial Ángeles de Olegario Vázquez Raña y decir Olegario Vázquez Roña. Logró seis contratos, seis contratos por 10 mil 372 millones 332 mil 335 pesos con 25 centavos. Y nada más y nada menos. Por eso les digo que esto les dolió mucho porque era un súper negociazo al estilo salinista neoliberal. El quinto empresario era la constructora y edificadora de Hipólito Gerard Rivero, que es el excuñado de Carlos Salinas de Gortari, que tenía dos contratos por 10 mil 371 millones 749 con 25 centavos. Esto fue esto es a grandes rasgos los cinco empresarios que tenían intereses y habían obtenido contratos por esta cantidad de miles de millones de pesos. Por cierto, que se les otorga estos contratos de miles de millones de pesos sin licitación alguna. Es un proyecto que se les da como cuates, no muchas de esas empresas, por supuesto que no tenían ninguna experiencia, pero se les entrega solo para darles el contrato de miles de millones de pesos. Hay además otros contratos muy jugosos que tienen que ver con intereses extranjeros. Por eso el presidente hoy habla de la defensa empresarial y titulamos nuestro nuestro monólogo justamente como Aristegui, como una vasalla de intereses económicos, pero también de intereses extranjeros. Que se llama Person International, a quien se le otorga también sin licitación alguna la gerencia general del proyecto, o sea, es decir, los que iban a administrar todo lo que tenía que ver con la construcción. Pues mire, esta empresa es una empresa gringa, una empresa de Estados Unidos que tenía no una, sino varias demandas por violación de normas de salud en las construcciones que habían hecho en el mundo, en Estados Unidos, en el mundo. Tenían también quejas y demandas muy importantes en cuestión de seguridad de sus trabajadores, por conflicto de interés sobre precios y por falta de cumplimiento de contratos y por no concluir obras en dos aeropuertos previos que ya habían realizado en otras partes del mundo. Bueno, esta empresa además, fíjense nada más lo que lo que se llega a saber de todo este entramado político económico con el aeropuerto de Texcoco, que la empresa, esta empresa que se contrata para administrar toda esta cuestión de la construcción, esta empresa gringa, también había hecho pues unos diseños ahí pobremente y mal hechos de los proyectos de la reconstrucción de Irak. ¿Se acuerda usted de la invasión después de la reconstrucción? Pues esta empresa que había sido contratada en México para la gerencia administrativa era la que había también hecho proyectos pobres ahí de reconstrucción de Irak. Por supuesto que tenía estas demandas por varias cosas, ¿no? Trabajos incompletos, construcciones por debajo del estándar, ¿no? Ya que estos miserables hablaban de que se cambió una obra de primer mundo para darnos una central avionera. Pues fíjense que la empresa, nada más y nada menos que iba a administrar toda la parte de la construcción, tenía todas estas cartas negativas por construcción, por debajo de los estándares, ¿no? Deficiencia y retrasos en la conclusión de la obra, es por no contar con personal calificado, imagínense ustedes, por falta de supervisión y por falta de control. Esto es muy importante. Además, dentro de todo este entramado había también un directorio, una composición de un directorio que se arma en el momento en el que empieza la construcción de este proyecto del Consejo de Administración y este se crea justamente pues para administrar, para gestionar la construcción de ese aeropuerto. Hay una falta de independencia cuando se crea este este consejo. Abiertamente conflicto de interés, funcionarios relacionados con gobiernos acusados de corrupción, es decir, todos los cuates, toda la... Por eso les digo, ese es el régimen, el régimen salinista neoliberal, de eso se trata. Se unen los políticos, los empresarios, las oligarquías, los intereses extranjeros, hacen negocios no importándoles absolutamente nada. Lo único que les importa es el tener dinero, ¿no? Entonces ahí se junta. El proyecto de Texcoco es emblemático de todo lo que fue y lo que es el régimen salinista neoliberal. En un solo proyecto pudieron convivir, como en muchas otras cosas, pero en este más abiertamente, todos los integrantes del régimen salinista neoliberal, incluyendo, por supuesto, los medios de comunicación. Por eso es un ejemplo importantísimo cuando se cancela de un mensaje abierto de que no va a gobernar más en este país el poder económico por encima del interés del pueblo. Y ese manotazo lo reciben, por supuesto, los de la oligarquía y es el momento que siguen lanzando a sus vasallos, a sus sicarios, a sus interlocutores, a sus representantes en los medios de comunicación para tratar de desprestigiar al gobierno del presidente. Lo vuelvo a decir, es un gran ejemplo de cómo todos los actores, los entes de lo que yo llamo estas cabezas del régimen salinista neoliberal, estas cabezas de dragón conviven. Era un festín para ellos. El aeropuerto de Texcoco significaba uno de los festines y de los y de las de los manjares más deliciosos, suculentos y exquisitos que se iban a tragar estos miserables. Y no podía quedar, por supuesto, la clase política rezagada. Además, se hizo una composición de un directorio del Consejo de Administración y también hubo una gestión social de la obra en el que había involucrado personas relacionadas con el partido en el poder en ese momento, o sea, PRIistas. Y a estos se les da 68 millones de pesos al PRI para gestionar justamente una investigación, para hacer un informe en donde hubiera un diálogo supuesto social que justificara la construcción del aeropuerto en Texcoco. Bueno, si usted le pregunta a los pobladores aledaños de Atenco, de Texcoco, pues nunca supieron de este ejercicio, nunca supieron de esta investigación, nunca supieron de esto que que de esta gestión social por la que PRIistas recibieron 68 millones de pesos. Es decir, era el era lo vulgar, lo más vulgar del reparto del pastel. O sea, decían a estos pedorros PRIistas, pues dales 70 millones de pesos. Ah, perfecto. Y a esta empresa dales 21 mil millones de pesos. O sea, era la repartición del presupuesto público, la repartición de la dignidad del país para la concentración de cinco empresarios con las características que les acabo de decir. Algunos extranjeros sin experiencia y con mala fama, incluso en Estados Unidos y en obras internacionales hasta Irak. Y era la repartición. Era la manera tan grotesca. La imagen del aeropuerto de Texcoco es la imagen más de las imágenes más grotescas que las nuevas generaciones podrían entender para ilustrar lo que es y lo que fue el régimen salinista neoliberal, porque es la escena más vulgar, grotesca, asquerosa de la repartición del país en unas cuantas manos nacionales y extranjeras. Y estos, estos intereses justamente son a los que defiende Carmen Aristegui. Por mucho tiempo yo dije que el empresario, uno de los empresarios que más defendía a Carmen Aristegui, era Carlos Slim. Cuando vemos que es justamente Carlos Slim y sus empresas las que más perdieron por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, entendemos muy bien de dónde viene mucho de lo que Carmen Aristegui publicaba o ha estado publicando durante los sexenios de Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces tampoco pensemos que los empresarios, por más que son y van con el presidente López Obrador y se sientan y desayunan o comen y están conviviendo, es que ya son parte de la cuarta transformación. Miren, yo les digo una cosa, los empresarios y las oligarquías nunca van a ser parte de la cuarta transformación. O sea, se suben al tren, tengo un monólogo específico de esto. Es muy bueno ya tener de todo, ¿verdad? Porque ya podemos ir direccionando los temas a los diferentes monólogos que tenemos aquí en Sin Censura. Entonces hay un monólogo específico de esto. Se pueden subir al tren por conveniencia, pero no es que se suban al tren para apoyar la transformación del país. Ellos nunca van a hacer algo para apoyar la transformación del país. Lo único que importa para ellos es el negocio. Yo también hay un monólogo especial que hablo de esto. Lo peligroso de lo que sucedió en México, posiblemente en otras partes del mundo. No quiero hablar de otras partes del mundo, quiero enfocarme en México, pero lo terrible que le pasó al país es que se creó una clase política. Por supuesto que se hizo una clase económica, perdón, que por supuesto se hizo rica por los bienes de la nación, por el presupuesto público, por el desgraciar, desangrar y devorarse al país. Por eso es que ellos tienen esa riqueza. Y al momento en que se forman de esta manera, empezamos a tener empresarios que cada vez eran más o más bien cada vez eran menos humanos.